Hechos capítulo 7 ¿Son ciertas estas acusaciones? le preguntó el sumo sacerdote. Él contestó, «Hermanos y padres, escúchenme. El Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando éste aún vivía en Mesopotamia, antes de erradicarse en Harán. Deja tu tierra y a tus parientes», le dijo Dios, «y ve a la tierra que yo te mostraré». Entonces salió de la tierra de los caldeos y se estableció en Harán. Desde allí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra donde ustedes viven ahora. No le dio herencia alguna en ella, ni siquiera dónde plantar el pie. Pero le prometió dársela en posesión a él y a su descendencia, aunque Abraham no tenía ni un solo hijo todavía. Dios le dijo así, «Tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante cuatrocientos años. Pero, sea cual sea la nación que los esclavice, yo la castigaré, y luego tus descendientes saldrán de esa tierra y me adorarán en este lugar». Hizo con Abraham el pacto que tenía por señal la circuncisión. Así, cuando Abraham tuvo a su hijo Isaac, lo circuncidó a los ocho días de nacido, e Isaac a Jacob, y Jacob a los doce patriarcas. Por envidia los patriarcas vendieron a José como esclavo, quien fue llevado a Egipto. Pero Dios estaba con él y lo libró de todas sus desgracias. Le dio sabiduría para ganarse el favor del faraón, rey de Egipto, que lo nombró gobernador del país y del palacio real. Hubo entonces un hambre que azotó a todo Egipto y a Canaán, causando mucho sufrimiento, y nuestros antepasados no encontraban alimentos. Al enterarse Jacob de que había comida en Egipto, mandó allá a nuestros antepasados en una primera visita. En la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y el faraón supo del origen de José. Después de esto, José mandó llamar a su padre Jacob y a toda su familia, setenta y cinco personas en total. Bajó entonces Jacob a Egipto, y allí murieron él y nuestros antepasados. Sus restos fueron llevados a Siquem, y puestos en el sepulcro que a buen precio Abraham había comprado a los hijos de Jamor en Siquem. Cuando ya se acercaba el tiempo de que se cumpliera la promesa que Dios le había hecho a Abraham, el pueblo crecía y se multiplicaba en Egipto. Por aquel entonces subió al trono de Egipto un nuevo rey que no sabía nada de José. Este rey usó de artimañas con nuestro pueblo y oprimió a nuestros antepasados, obligándolos a dejar abandonados a sus hijos recién nacidos para que murieran. En aquel tiempo nació Moisés, y fue agradable a los ojos de Dios. Por tres meses se crió en la casa de su padre, y al quedar abandonado, la hija del faraón lo adoptó y lo crió como su propio hijo. Así Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en palabra y en obra. Cuando cumplió cuarenta años, Moisés tuvo el deseo de allegarse a sus hermanos israelitas. Al ver que un egipcio maltrataba a uno de ellos, acudió en su defensa y lo vengó matando al egipcio. Moisés suponía que sus hermanos reconocerían que Dios iba a liberarlos por medio de él, pero ellos no lo comprendieron así. Al día siguiente, Moisés sorprendió a dos israelitas que estaban peleando. Trató de reconciliarlos, diciéndoles, «Señores, ustedes son hermanos, ¿por qué quieren hacerse daño?» Pero el que estaba maltratando al otro empujó a Moisés y le dijo, «¿Y quién te nombró a ti gobernante y juez sobre nosotros? ¿Acaso quieres matarme a mí, como mataste ayer al egipcio?» Al oír esto, Moisés huyó a Madian. Allí vivió como extranjero y tuvo dos hijos. Pasados cuarenta años, se le apareció un ángel en el desierto cercano al monte Sinaí, en las llamas de una zarza que ardía. Moisés se asombró de lo que veía. Al acercarse para observar, oyó la voz del Señor. «Yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés se puso a temblar de miedo y no se atrevía a mirar. Le dijo el Señor, «Quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse, así que he descendido para librarlos. Ahora ven, y te enviaré de vuelta a Egipto». A este mismo Moisés, a quien habían rechazado diciéndole, «¿Y quién te nombró gobernante y juez?», Dios lo envió para ser gobernante y libertador, mediante el poder del ángel que se le apareció en la zarza. Él sacó de Egipto, haciendo prodigios y señales milagrosas, tanto en la tierra de Egipto como en el Mar Rojo, y en el desierto durante cuarenta años. Este Moisés les dijo a los israelitas, «Dios hará surgir para ustedes, de entre sus propios hermanos, un profeta como yo». Este mismo Moisés estuvo en la asamblea en el desierto, con el ángel que le habló en el monte Sinaí y con nuestros antepasados. Fue también él quien recibió palabras de vida para comunicárnoslas a nosotros. Nuestros antepasados no quisieron obedecerlo a él, sino que lo rechazaron. Lo que realmente deseaban era volver a Egipto, por lo cual le dijeron a Aarón, «Tienes que hacernos dioses que vayan delante de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle pasado». Entonces se hicieron un ídolo en forma de becerro. Le ofrecieron sacrificios y tuvieron fiesta en honor de la obra de sus manos. Pero Dios les volvió la espalda y los entregó a que rindieran culto a los astros. Así está escrito en el libro de los profetas. «Casa de Israel, ¿acaso me ofrecieron ustedes sacrificios y ofrendas durante los cuarenta años en el desierto? Por el contrario, ustedes se hicieron cargo del tabernáculo de Moloch, de la estrella del dios Refán, y de las imágenes que hicieron para adorarlas. Por lo tanto, los mandaré al exilio más allá de Babilonia». Nuestros antepasados tenían en el desierto el tabernáculo del testimonio, hecho como Dios le había ordenado a Moisés, según el modelo que éste había visto. Después de haber recibido el tabernáculo, lo trajeron consigo bajo el mando de Josué, cuando conquistaron la tierra de las naciones que Dios expulsó de la presencia de ellos. Allí permaneció hasta el tiempo de David, quien disfrutó del favor de Dios y pidió que le permitiera proveer una morada para el dios de Jacob. Pero fue Salomón quien construyó la casa. Sin embargo, el Altísimo no habita en casas construidas por manos humanas. Como dice el profeta, «El cielo es mi trono, y la tierra, el estrado de mis pies. ¿Qué clase de casa me construirán?» dice el Señor. «¿O qué lugar de descanso? ¿No es mi mano la que ha hecho todas estas cosas?» «Tercos, duros de corazón y torpes de oídos, ustedes son iguales que sus antepasados. Siempre resisten al Espíritu Santo». ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? Ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo, y ahora éste lo han traicionado y asesinado ustedes, que recibieron la ley promulgada por medio de ángeles y no la han obedecido. Al oír esto, rechinando los dientes, montaron en cólera contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios, y a Jesús de pie a la derecha de Dios. «¡Veo el cielo abierto!» exclamó. «¡Y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios!» Entonces ellos, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos, y todos a una se abalanzaron sobre él. Lo sacaron a empellones, fuera de la ciudad, y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba. «¡Señor Jesús!» decía. «¡Recibe mi espíritu!» Luego cayó de rodillas y gritó. «¡Señor, no les tomes en cuenta este pecado!» Cuando hubo dicho esto, murió. ¡Suscríbete al canal!» Gracias por ver el video.